El comandante de Bomberos y Piales, Teniente John Mora, dijo que se critica las agresiones a que fueron víctimas los bomberos. En el primer caso, en el momento en que se termina el agua, el bombero trata de decir a la comunidad que íbamos a tanquear y que iban a proceder a tanquear el vehículo, pero fue mal tomado por esta gente y le propinaron algunos insultos, inmediatamente se suspendió este servicio. Y el segundo caso, de igual manera, donde una persona no quería, digamos, realizar la fila necesaria y manifestando por el poco de agua de que se llevaba, no era necesario realizar tantos controles y de igual manera realizaron improperios al personal. Señaló que esto llevaría a que se suspenda el servicio de ayuda para transporte de agua. En este caso, de acuerdo a las varias llamadas que se recibió por parte de la comunidad, la solicitud de la misma alcaldía municipal y el plan de contingencia, pues que se activó con empobando y se hizo de que se ponga a disposición un vehículo de nuestra institución. Pero pues en el caso de que se sigan recibiendo este tipo de situaciones, de agresiones a nuestro personal, pues evitaremos realizar estas actividades. Y fue enfático en decir que empobando es el responsable en el suministro de agua. El cuerpo de bomberos normalmente atiende lo que tiene que ver con incendios, rescates y materiales peligrosos. Eso está establecido en la ley 1575. Adicionalmente, pues tenemos un contrato con el municipio de Ipiales donde se establecen estas mismas responsabilidades. Todos los servicios adicionales, como son el mismo servicio de ambulancia, el servicio de agua, el servicio de control de abejas, las inundaciones, son servicios que se los está prestando de manera adicional sin ningún tipo de contraprestación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!